La tienda departamental. La tienda departamental. Yo abro. Yo abro. El sastre. El sastre. Yo abro. Yo abro. La frutería. La frutería. La tienda departamental. La floristería. La floristería. La bicicletería. La bicicletería. El escáner de código de... El sastre. El sastre. La pescadería. La pescadería. La pescadería. La fecha de caducidad. La fecha de caducidad. La fecha de caducidad. El escáner de código de barras. La bolsa de la compra. La bolsa de la compra. La etiqueta de precio. La etiqueta de precio. La etiqueta de precio. La etiqueta de precio. El mercado de pulgas. La fecha de caducidad. La fecha de caducidad. La fecha de caducidad. El mercado de agricultores. El mercado de pulgas. El mercado de pulgas. El remolque de casa. La ventana de visualización. La ventana de visualización. La ventana de visualización. La ventana de visualización. Los alimentos congelados. El autoservicio. La bolsa de la compra. El carrito de compras. Llamada telefónica. Llamada telefónica. Llamada telefónica. La bolsa de la compra. La bolsa de la compra. La bolsa de la compra. La ventana de visualización. El carrito de compras. El escáner de código de barras. El escáner de código de barras. Las compras en línea. La chispa. La chispa. Yo abastezco. Yo abastezco. Yo abastezco. La patada inicial. La patada inicial. La patada inicial. La lista de compra. La lista de compra. El mercado de agricultores. El mercado de agricultores. Las compras en línea. Yo abastezco. Yo abastezco. Yo abastezco. Un carrito. El carrito de compras. El carrito de compras. Yo suministro. Yo suministro. La etiqueta de precio. Las compras en línea. Las compras en línea. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. La etiqueta de precio. La etiqueta de precio. 76. 75. Ah. Ya. 70. 72. A la dentえ later. 8. 86. 54. 86. 86. 85. 86. 86. 87. 86. La ventana de visualización, la tarjeta de fidelidad. La tarjeta de fidelidad. La tarjeta de fidelidad. Terapeuta. Terapeuta. Yo suministro. Yo suministro. El autoservicio. El autoservicio. Las compras en línea. Las compras en línea. Las compras en línea. La cinta transportadora. La campana extractora. Me gusta mucho tu taza. La tarjeta de fidelidad. El mercado de pulgas. El mercado de pulgas. La bolsa de la compra. La tarjeta de fidelidad. El autoservicio. La caja registradora. 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 Gracias.